Hola a todos los amigos del canal Arte en Si, el día de hoy nos encontramos en la plaza de Yanaguara porque están exponiendo diversos artistas de la acuarela del óleo y otras técnicas. Va a ser un vídeo donde vamos a ver más de muestras de acuarela, de trabajo. Hola Nixon mi nombre es David Villalba y puedan ver las pinturas de amigos y grandes maestros. Esta obra es de un costado del distrito de Quequeña, la iglesia de Quequeña, a un costado. Me pareció muy interesante, bien luminoso, mucha luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!